Hola, mi nombre es Marcela Tirado Mejía, soy odontóloga especialista en periodoncia, me encargo en todo lo que tiene que ver de las encías y trabajo mi práctica privada es en Amsterdam Plaza en el sótano 2, trabajo en la clínica Amaral. Los implantes dentales son unos aditamentos que se utilizan para reemplazar los dientes que se pierden, son unos aditamentos que están hechos de titanio puro, los implantes dentales entonces nos reemplazan las raíces cuando se fracturan o se pierden dientes por diferentes motivos. ¿Qué hacemos nosotros para colocarlos? Puede ser de dos formas, una con una planeación digital o a mano alzada que es como lo llamamos. La planeación digital es una herramienta maravillosa que lo que se hace es hacer un escáner que es un aparato específico que manda una información a un software, el software nos muestra la boca, los dientes, todo lo que tú tienes de forma particular y se hace la cirugía en el computador. Esta cirugía se hace previo a la cirugía, entonces ya llegamos con una planeación muy exacta, muy precisa, muy rápida, para el paciente es muy cómodo. Esa es la planificación digital, también podría hacerse de la forma tradicional que esa mano alzada, quiere decir con los cálculos que ya sabemos hacer, que así llevamos más de 25 años o 30 años poniéndolos, pero pensamos y en Maral lo hacemos de esa manera y es que la planificación digital es precisa y rápida, es cómoda y nos permite hacer una de antemano, poder hacer una planificación muy exacta en el computador. Los implantes dentales, igual que los dientes hay que cuidarlos, realmente se pueden cuidar de la misma manera que un diente. Recuerden que el implante dental es sólo un aditamento que reemplaza la raíz de los dientes perdidos, pero al implante finalmente se le va a poner un diente que nosotros llamamos corona, pero realmente es un diente y se va a usar la seda dental de la misma manera, se va a cepillar de la misma manera, de hecho los implantes tú no tienes por qué sentirlos diferentes, si sientes alguna diferencia entre implante y dientes es porque hay algún problema que deberías visitar a tu odontólogo, entonces los cuidados es al principio después de la cirugía pues no usarlo comiendo alimentos duros, sino blandos hasta que el odontólogo te dé una luz verde para que ya puedas incluir en tu dieta alimentos más duros y se hace la misma higiene que con cualquier diente que tú tengas en boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!